Los 30 verbos básicos. El verbo es lo que indica acción o movimiento dentro de una oración. Para mí es lo más importante porque sin verbos no podríamos hablar. Los verbos son la clave del inglés. Si quieres dominar el idioma inglés se le debe tomar muy en serio el aprendizaje de los mismos. Si nos ponemos a pensar en lo que hablamos no hay casi nada que digamos sin utilizar un verbo. Intenta pensar o decir algo. Luego identifica el verbo usado. Ejemplo, ahora mismo tengo sed. Aquí el verbo es tener por supuesto. Otro ejemplo, necesito ir al baño. Aquí tenemos dos verbos necesito y también ir. Los verbos son muy importantes. Les recomiendo que aprendan los más que puedan su presente, pasado y futuro. Hice una selección cuidadosa de los 30 verbos más usados y los que el estudiante necesita aprender para que pueda hablar el inglés. Número 1. To go. Número 2. To come. Número 3. To walk. Número 4. To speak. 5. To listen. 6. To see. 7. To say. 8. To study. 9. To learn. 9. To learn. 10. To write. 11. To read. 12. To work. 13. To buy. 14. To pay. 15. To spend. 16. To give. 17. To want. 18. To need. 19. To eat. 20. To drink. 20. To drink. 21. To sleep. 22. To use. 23. To take. 24. To play. 25. To sing. 26. To clean. 27. To put. 28. To send. 29. To run. 30. To get. 20. Estos son los 30 verbos básicos. 20. To go. 2. To go. 7. To come. 8. To walk. 8. To come. 9. To walk. 9. To walk. 10. To walk. 10. To speak. 10. To listen. 10. To see. 10. To see. 10. To see. 10. To say. 10. To study. 10. To learn. 10. To learn. 11. To write. 11. To write. 11. Scribir. To read, leer. To work, trabajar. To buy, comprar. To pay, pagar. To spend, gastar. To give, dar. To want, querer. To need, necesitar. To eat, comer. To drink, beber. To sleep, dormir. To use, usar. To take, tomar. To play, jugar. To sing, cantar. To clean, limpiar. To put, poner. To send, enviar. To run, correr. To get, recibir. Comprar, conseguir o llegar.